Pequeñas nociones de cómo se preparan los carabineros de antidisturbios al entrar en posición. Usted me va a pegar, si usted me levanta el escudo me queda en la nariz, y para la prensa esto es sangre, que significa que el carabineros fue violento, o no, y si yo me pego un cabezazo y me fracturo yo la nariz, con eso la posición de usted tiene que estar clara, porque es importante que usted esté así, porque yo voy a llegar acá y lo voy a preguntar, ¿se da cuenta lo que hizo la prensa? La somos todos, si hago esto, empujo, te protege, tiene que aguantar, esa es la gracia, eso es la gracia.